Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, como han amanecido, afortunadamente aquí en el estado de Tlaxcala pues ha estado lloviendo muy continuo, es por eso que este video se los estoy grabando un poco más temprano, se ve de hecho todavía no llega muy muy bien la luz a esta parte y eso es porque ya más tardecito pues luego comienza a llover otra vez y ya no me deja hacer nada de este lado y pues bueno hoy vamos a platicar de una preciosura de planta que es esta pequeñita que tenemos aquí que se llama Echeveria patriótica. Precisamente aprovechando que estamos en el mes patrio, al menos aquí en México con todas las festividades que acaban de pasar pues es una muy buena oportunidad para hablar de esta preciosa plantita. En primer lugar como pueden observar pues tiene unos tonos bastante particulares, muy bonitos, es una planta que se ve entre rojiza, un poco doradita, las hojas no son planas, son así como curviaditas como pueden observarlo y de hecho es una de las Echeverias que no tiene la roseta tan compacta. Si ustedes pueden ver pues las hojas le crecen así como un poquito más desparramaditas, así que bueno si tú tienes una patriótica y pensabas que se te estaba etiolando o estirando pues realmente no, esta planta es así. Y pues es una suculenta endémica de México, específicamente del estado de Jalisco, ahí es donde crecen estas preciosas plantas tan hermosas, es una especie pura. Y pues vamos a platicar un poquito sobre sus cuidados y pues comenzamos con la iluminación. Este tipo de plantitas de manera natural o en su estado silvestre las vamos a ver que están colocadas en sitios donde también las protegen los pastizales altos, de hecho algunas de ellas también llegan a crecer en lugares muy rocosos, en paredes rocosas, así que pues un tiempo les da el sol directo y otra parte del día, casi la gran mayoría del día, pues ya le da lo que es la iluminación indirecta o si bien pues les llega así como filtradita por los pastizales que las protegen. Así que lo mismo vamos a replicar cuando nosotros las tengamos en nuestros jardines, ya que es una planta que si te puede soportar unas buenas horas de sol, recuerda siempre y cuando este no sea tan intenso donde tú vives. En el caso de este ejemplar que te estoy mostrando, yo lo tengo, aquí le da unas 2 a 3 horas de sol directo, así es como ha mantenido muy bonitos sus colores, el resto del día está bajo la protección de la malla sombra del 50% y no ha habido falla de que se queme o algo. Pero estas puntas que se ven un poquito maltratadas de este lado, se le hicieron así ya que como ha estado lloviendo entre las lluvias y el sol que como sea así quema cuando tienen agua en sus hojas, pues ha hecho que de repente a veces se le tuesten las puntitas y se caigan, pero fuera de eso la planta está bien, así que es lo que te recomiendo. De hecho también se puede desarrollar bien en lugares donde solamente le dé iluminación indirecta o luz filtrada, lo único que sí hay que cuidar es que no le dé sombra tanto tiempo, porque si tú la colocas prácticamente a sombra lo que va a ocurrir con el tiempo es que esta parte se va a empezar a ver cada vez más verde, la planta va a tomar ese tono casi verdoso y pues uno así no va a lucir tanto y eventualmente conforme pase el tiempo, si nosotros no corregimos la iluminación, pues la planta ahora sí va a comenzar a presentar un estiramiento o etiolación, que lo vamos a notar más porque entonces el crecimiento si de por sí no es tan compacta la roseta, pues imagínate entonces ahora va a crecer mucho más espaciadas las hojas unas de otras, así que ojo con eso nada más, en la parte de la iluminación, es una plantita que nos tolera, tiene un rango de temperatura bueno, nos puede llegar a tolerar hasta unos 38 grados centígrados más o menos, así que pues si tú vives en un lugar caluroso también se te puede dar bien esta plantita, siempre y cuando pues volvemos al mismo punto no sea tan tan caluroso verdad, porque ahora sí que pues hay que estar cuidando esa parte, y en cuanto a las bajas temperaturas nos puede llegar a soportar temperaturas de hasta 0 grados centígrados e incluso que le caigan algunas heladas, pero recuerda si a tu planta le cae una helada lo que va a suceder es que si bien la soporta se te va a quemar totalmente del follaje y posteriormente va a haber un proceso de mucho tiempo para que se vuelva a recuperar y que tenga nuevamente la estética que tanto nos gusta, así que por ese lado si donde tú vives en invierno o cuando hace frío suelen caer heladas, es donde te recomiendo que entonces las ubiques bajo mallas sombras o bajo alguna cornisa donde estén protegidas y ya pues si cae la helada no le caiga nada en sus hojitas, en cuanto al sustrato pues es una planta que igualmente al igual que la mayoría de las sequeberías yo te recomiendo que trabajes un sustrato mayormente inorgánico para que evites esos famosos problemas de pudriciones en tus plantitas y de hecho que si por ejemplo estás tú en una zona que yo me encuentro actualmente en el estado de Tlaxcala y está lloviendo continuamente, todos estos días llevamos aproximadamente ya casi tres semanas de lluvias muy continuas ella ha estado en el exterior todo el tiempo y todas esas lluvias les han caído y sin embargo no ha presentado ningún problema de pudrición ni otro detalle en sus hojitas y esto es en gran medida gracias al sustrato que tiene que es mayormente inorgánico, drena muy bien, el agua no se mantiene por mucho tiempo y aunque tenga una constante humedad pues aquí si los riegos manuales los he suspendido totalmente solamente es el agua de lluvia con la que se han estado regando actualmente y no le he visto mayor problema para las personitas que luego me preguntan que cuál es la mezcla de sustrato que uso yo la hago con cinco partes de té pojal, dos partes de té zontle, una parte de tierra negra, una parte de tierra de hoja y una parte de humus de lombriz y esta fórmula al menos a mí que vivo en una zona donde la mayoría del tiempo el clima es templado, húmedo, tirándole masa húmedo me ha funcionado perfectamente, obviamente cuando se viene la temporada en la que no está lloviendo más o menos yo las estoy regando una vez cada semana y también con esa frecuencia de riego se han mantenido bien recuerden esto del riego hay que también determinarlo dependiendo de las condiciones de tu clima y el sustrato con el que estés trabajando pero pues aquí les comparto cómo lo hago yo para que más o menos se den una idea ahora bien si tú no tienes recuerda que alguno de estos materiales que te mencioné ya sea el té pojal o el té zontle pues trata de ver cuáles son los materiales que puedes conseguir en tu zona para que puedas armar sustratos hagas tus pruebas y con eso encuentres la fórmula ideal para tus plantas desafortunadamente hay veces que me preguntan oye es que cuál es el sustrato que se debe usar cuál es la mezcla ideal de sustrato y si bien yo les puedo compartir la mezcla que yo utilizo recuerden que no siempre va a ser apta para todos porque vivimos en condiciones climáticas diferentes y eso es lo que hace que nosotros tengamos que hacer nuestras propias adaptaciones así que no se frustren pero tampoco querramos conseguir como que la fórmula universal porque es casi casi que no existe así que bueno si te gustan las plantas pues recuerda que hay que estarle buscando un poquito para que ellas estén bien y pues eso sería la parte de lo que es el sustrato y el riego esta plantita si la quieres propagar también es una planta que se propaga muy fácilmente la podemos hacer a través de varios métodos como ustedes saben por ejemplo esta que ya está a punto de florecer se le pueden retirar estas brácteas que son estas hojitas que salen en las balas florales y a través de ellas las podemos propagar otra forma para propagarla pues es quitando las hojas que como pueden ver pues no son tan delgadas pareciera pero si están algo gorditas se retiran y también se pueden propagar por hoja y no hay mayor dificultad para que se dé el otro método que es el que también se puede utilizar y te va a dar resultados más rápidos pues es a través del corte o la decapitación ese famoso corte que va a hacer que puedas tener el ejemplar que es la cabecita más las rosetas que te dé el tallo con la raíz así que bueno estas son las formas de propagarla no tiene mayor problema y ahora lo más importante o lo más representativo de esta planta ¿por qué se llama patriótica? pues déjame platicarte que es porque sus flores que normalmente florece entre los meses de octubre hasta enero en ese periodo de tiempo te puede florecer pues tienen ese curioso color tricolor de la bandera de México que es verde en la parte de abajo seguido por un tono blanquito y por último el famoso tono rojito así que bueno aquí esta planta apenas va a empezar a florecer todavía no abre sus flores pero pues no quise dejar pasar más tiempo para poderles hacer este vídeo porque dije se me pasan las fechas y ya no vamos a hablar de ella sin embargo cuando ya por fin florezca igual les voy a mostrar cómo se ven sus flores para que chequen por qué tiene ese nombre de patriótica pero mientras les dejo aquí unas imágenes para que conozcan la preciosa floración de esta plantita y vean como si es bastante curioso tenerla en nuestros jardines sobre todo si ustedes se encuentran en México ahora por último pues las plagas que pueden llegar a atacarla como siempre más es la cochinilla algodonosa si es que nuestra planta se encuentra debilitada es la que puede llegar a quererse instalar en este tipo de plantitas o bien recuerden que cuando están floreciendo pues a veces todo lo que es el dulce del néctar del polen de las flores llama como cae estos pulgones y se instalan en nuestras floraciones así que bueno ahí en el canal hay algunos vídeos para tratar ese tipo de infestaciones incluso les he mostrado cómo pueden limpiar estas flores con agua sin necesidad de aplicar ningún químico y permitir que sus plantas abran sus flores y nosotros también colaboremos en esa parte para que los bichitos polinizadores vengan y aprovechen todo lo que está aquí fuera de eso pues no tiene mayor complicación si nosotros le tenemos los cuidados básicos créeme que esta planta te va a crecer bastante porque si llega a tomar un tamaño decente aproximadamente entre 15 a 20 centímetros de diámetro la roseta así que bueno a ella todavía le falta un poquito de tamaño digo por ahí me comentaron que se parecía un poco a la crásula capitella campfire a la crásula de fuego pero si son distintas incluso si las vemos juntas déjenme ver donde tengo una crásula de fuego para que chequen que si se nota la diferencia entre plantas miren aquí tenemos la patriótica y esta es la crásula campfire la crásula campfire pues vean cómo son sus hojitas son planas, son rojizas tiene otra forma y no es una hay que ver y es una crásula y esta de acá lo que tenemos pues es una roseta como tal así que para que también en esa parte no se me confundan entre lo que es la crásula de fuego y la equeveria patriótica y pues bueno amigos creo que con esto concluiríamos los cuidados de esta preciosa planta yo espero que si no la conocían pues ahora se animen a buscarla porque créanme que es bien interesante tenerla en los jardines además de que como siempre les he dicho en México tenemos una biodiversidad hermosa que hay que aprovechar y pues ella es una especie pura es una especie endémica de México así que pues no es difícil conseguirla además de que pues también tenemos en nuestros jardines conservando este tipo de plantas espero que este vídeo les haya gustado si fue así recuerda suscribirte o déjame un like que me ayuda muchísimo a que el algoritmo siga recomendando este tipo de vídeos para que sigamos dando a conocer este tipo de plantas tan preciosas originarias de nuestro país cuídense mucho y próximamente nos volveremos a ver en otro vídeo bye